Alias, Mestayuca, Corte 19, y aquí llueve, agua, rima como la nieve, así que este MC con las rimas, con la promesa de Dios, mueve, montaña, a nadie engaña, yo, grafitero en las paredes, estamos, permanecemos como el hombre araña, yo, y ciertamente venimos representados con mi hermano, el Lion MC, yo, y en este momento él suelta el carril, yo, ciertamente yo nunca me detengo, llego y muestro lo que tengo, cruzando estas palabras, yo, la siguiente, para que el tire, va a ser el ventilador, representamos salvando a todo pecador, yo, Alias y Lance Lion, Mestayuca nuevamente en la casa, hip hop y a tu sangre 100% para la raza, mensaje a tu conciencia, yo le alabo, ¿a quién? Aquel de la excelencia, de esta manera representamos, y nosotros de esta forma le alabamos, ya tú sabes, nosotros somos de acá, y le alabamos siempre a papá, yeah, oh, oh, dice que le alabamos a papá, este MC destapa, yo, y compone lo que es la dinámica de las palabras, espero que tú, Mendela, abras, yo, y en esto venimos más potentes que ese ventilador, cuando vale el tres, te quita el tres con ese calor que hay, yo, y que te oiga, mi amigo, tenemos el mensaje que te quita esa soga, y te va a dar esa frescura, mi amigo, nosotros nos mantenemos de fe, tenemos la armadura, yo, no somos caras duras, sino que en este MC, este MC sobre este pin siempre dura, yo, esta rima no es prematura, yo, alabo al Todopoderoso, yo, y gracias a él, mi vida y mi camino, puedo decir que es una hermosura, yo, seguimos con este mensaje que te da la cura, dulzura, yo, y ciertamente venimos con esto, yo, a ningún rapero, sea su condición, no lo detesto, yo no presto ningún estilo, venimos y demostramos que la espada tiene filo, yo, y en esto seguimos bien colocados como el ventilador en su base, seguimos y esperamos la siguiente frase, y la siguiente palabra se trata del tema de la guitarra, con este estilo nadie nos para, así es, con este estilo nadie nos para, y nadie nos puede tumbar, ten cuidado con lo que hablas, porque cuando yo me paro, es que yo me pongo a predicar, yo me pongo a enseñar, y la palabra a llevar, esto es lo que yo siento dentro de mi corazón, ya que mi nación necesita palabra de salvación, unción, me ha dado el Todopoderoso, es por eso que yo me encuentro acá, alabándole de esta manera, ya tú sabes, representamos al Todopoderoso, con un club bien sabroso, pandillero granjitero, nosotros somos, nosotros representamos al barrio, ¿cómo la ves? Nuevamente, aquí estamos nosotros, y aquí estamos otra vez, yeah, yo, esa guitarra no sonará con estas garras, yo, porque es de sí, suelta rimas, y no sale nada cuando él las agarra, ¿por qué? Porque no sé tocar, mi amigo, pero en esto le mostramos que sí sé improvisar, que sí, soy fiel a la escritura, en esto seguimos progresando en lo que es la improvisación, lo hacemos en acción, en la escuela de rap, representando de por vida, os juzgamos, y tú sabes que hacemos la invasión, ciertamente de las rimas y de canciones tenemos una colección, que podemos hablar del mero mero, de sangre maya, mi amigo, que seguimos allí y dando la talla, yo, llegando a sus lugares y territorios, donde hacemos que la luz y la cruz sean temas notorios, que puedan llegar a ese corazón, que está en aflicción, perdición, mi amigo, hoy vengo y te los preso en todo, te extendemos esa mano que te sacará del lodo, esto es la Rap School, Corte19, alias de Meizayuca, LionMT.